Se oye el rumor de un fregonar, que dice así, el yerberito llegó, llegó. Uy, carnal, pásala, pásame la hierbita de la mera, mera buena. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tocachito de Medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que este programa Quiero Vivir se transmite todos los días de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes a través del 1040-1040 de amplitud modulada en esta estación de Radio Mujer, que es una de las mejores estaciones en donde somos los únicos, somos los primeros, pero somos los únicos y repetibles porque todos nuestros programas están hechos con el ingrediente secreto, así es con el corazón. Y se transmite también en vivo a través del 95.1 FM Radio Mujer, Austin, Texas. Hasta allá llegamos. Y a todo el mundo a través de www.radiomujer.com.mx o en toda la Unión Americana a través de Cable Radio Network, que es la estación que es, pues ahora sí, como el servicio de cable más frecuente que hay o el más utilizado en la Unión Americana. Hoy tenemos, como les digo, muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros la doctora Marisol Ceja. Recuerden que ella es nuestra colaboradora en otorrinolaringología y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la otitis y la perforación timpánica. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Y es común esto? Súper común. Sí, es casi todos los días la consulta de otitis. De que les duele los oídos a los chiquillos. Sí, el típico oído reventado, que dicen, se me reventó el oído. Es eso. ¿Qué les parece? Qué interesante. Antes de continuar, un mea culpa. Este, yo no tengo la culpa. O sea, sí tengo la culpa y por eso pido disculpas, porque les prometí traer, aunque sea, unos dos chiles en hogada, pero se acabaron. Así es. Se acabaron los chiles en hogada. O sea, pero voy a volver a hacer antes de que termine septiembre para traer dos con todo. Lo que pasa es que se acabaron. Cuando me di cuenta, tuvimos una fiestecita en su casa y cuando me di cuenta, pum, ya no había chiles. Y yo, ¿qué? Es que, es que están muy ricos. Y entonces, pues, no quedaron chiles. Entonces, pero les prometo que antes de que termine septiembre vuelvo a hacer chiles en hogada y traigo dos para todos ustedes. Pero tendrían que venir, pero he hecho la mocha hoy mismo. Aquí se guardarían en el refri para que se los puedan echar en su casa. Lamento mucho decirles que les quedé mal. También, ahora sí, el domingo practiqué para lo que es la paella. Entonces, ya, ahora sí, híjoles, voy a pasarle una foto a, voy a pasarle la foto de la paella a mi productora, a Rosy, para que la suba, para que vean lo deliciosa que se ve y lo deliciosa que quedó. El 8 de octubre es el día del concurso de las paellas. Si quiere alguien información de llegar y todo, bueno, pues, ustedes pueden llegar así. Si quieren asegurar su lugar, díganme para, pues, ahora sí conseguirle los boletos. La idea aquí es que la entrada, cada uno de nosotros, de los concursantes, pues, ponemos nuestro trabajo y toda la paella, toda la paella la ponemos. Y los que van a entrar, que van a pagar como un buffet con derecho a toda la paella que quieran probar, de los diferentes concursantes, ¿qué creen? Todo ese dinero va para una casa hogar. Entonces, a entrarle. A entrarle, porque, pues, es ir a degustar un platillo español de Valencia, en donde, pues, cada quien de los concursantes le pone lo mejor. Y les puedo asegurar que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque yo ayer practiqué cómo hacer la paella. Van a verla en la foto, los que quieran verla. Y la verdad está, se ve riquísima. Y quedó riquisísima, riquisísima. Voy a ganar ese concurso. Tengo que sacar el primer lugar, con el apoyo de todos ustedes. ¿O no? Ya dijo Toño que me echan porra. Ya está. No sale más. Ya gané. Es más, pues, nada más que se hagan ilusiones los demás concursantes. O sea, que lleguen al concurso como diciendo, vamos a ganar, pero desde antes les digo que con esta paella ya gané yo. Y bueno, pues, ahora sí, antes de entrar ya en materia, le quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a Fanny Varela. Así es, radio escucha fiel, no se pierde el programa. Y bueno, le manda también muchos saludos su hija Claudia Varela. Así de que, Fanny, muchas gracias, porque tú, como tantos radio escuchas fieles a este programa, que todos los días nos abren las puertas de su hogar, de sus oídos, para poder escuchar programas de medicina. Y sin más, vámonos con la doctora Marisol Ceja para explicarnos, que nos explique qué es la otitis y qué es la perforación timpánica. Pero antes de esto, que nos explique qué es la inflamación y, por otro lado, qué relación tiene el oído con los demás órganos. Porque hasta su nombre de la especialidad, así lo dice, oto, oído, rino, nariz, laringo, laringe, refiriéndose a las vías respiratorias, a la faringe, la laringe, la garganta, laringología, que es, pues, ahora sí, la especialidad. A ver, platícanos. Muy bien, pues, primero hay que, para poder entender toda esta enfermedad, recuerden que todo lo que dice itis es inflamación. Y oto se refiere al oído. Entonces, otitis, vamos a estar hablando de inflamación de una parte del oído. Y hay que recordar que el oído tiene tres partes. La parte externa, que es nuestra oreja, con el túnel, que todos sabemos que tenemos el túnel. La parte media, que es la que vamos a hablar, que se infecta, que imagínense que es como un tambor. Es una caja que es hueca y que tiene una tela que siempre debe estar bien estirada para que pueda sonar bien. Esa tela viene siendo el tímpano. Y así como un tamborcito tiene que estar hueco y la telita tiene que estar bien estirada para sonar bien, si tiene adentro el tambor agua o si está lleno de algo, no va a sonar igual. O si la tela del tambor está aguada o si está rota, igual no va a sonar igual. Es igual en el oído. El tímpano, que viene siendo la tela, cuando está infectado o roto, se afecta. Que les parece interesante, pero tenemos que irnos a un visturrizazo. Nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883. Aguas, porque hoy me traje el traje de enojado. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. No entiendo bien cómo es eso de hacer el amor. Y lo le dice la niña. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces el niño está arriba de la niña. Dice, ya estoy encima de ti, pero no sé qué pasa ahora. Y lo dice la niña. Pues sí, tienes razón, no sé qué es eso. Pero ya entiendo por qué le duele la cabeza a mi mamá. Eso sí, ya lo entendí Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero Vivir Hoy con nosotros la doctora Marisol Ceja Explicándonos la anatomía Y explicándonos dónde está el proceso Inflamatorio de la otitis Y recuerden que todos los órganos De la cara, todos en absoluto Se comunican entre sí Bueno, ahorita que ya estaba agarrando Vuelo Estábamos platicando que esta parte del oído Que se parece a un tambor Que la tela equivale a lo que le llamamos El tímpano Este tambor tiene un drenaje Tiene un popotito que se conecta hacia la nariz Por eso estábamos comentando La importancia de esta interconexión Entre los órganos de oído, nariz y garganta Porque cuando la nariz está mal Si está desviado el tabique Si tiene una rinitis Una sinusitis O los niños chiquitos que tienen adenoides grandes Que ya habíamos platicado Que es como una bola Que está por detrás de la nariz Que todos los niños la tienen Y muchas veces Estas estructuras pueden enfermarse Tapar el drenaje del tambor Tapar el drenaje del oído medio Y el moco normal que se produce En este tamborcito Se empieza a acumular tanto Que rompe la tela del tambor Rompe el tímpano Y es cuando le llamamos El típico o famoso oído reventado Y sale pus Y sale secreción A través de nuestra oreja Y eso ya es una complicación Es una perforación timpánica Pero en sí es eso Que se acumule mucho moco En esta parte del tambor Que como les decía Debería de estar hueco Para que suene bien Pero cuando está lleno de moco Puede causar alteración en la audición Y puede causar perforación timpánica Cuando nosotros estamos hablando De esta comunicación Es el típico cuando vamos en la carretera Que nos explican Por qué vas en la carretera Y se te tapan lo que decimos Es que se me taparon los oídos Exactamente Sí, se llama trompa de eustaquio Este popotito que conecta el oído con la nariz Se llama trompa de eustaquio Y es así Es vilmente un tubo Es un drenaje Que se encarga de equilibrar Las presiones de afuera del oído Y adentro Entonces cuando vamos en carretera O que vamos en un coche Y que de repente alguien Sube los vidrios Y se tapa el oído Es por eso Porque este tubo se tapa Con la intención de proteger al oído De esos cambios tan bruscos de presión Se tapa para proteger Pero en realidad pues es algo bueno Cuando se nos tapa el oído Es porque está protegiendo el oído De un cambio de presión Muy fuerte Y más evidente prueba Que pueden hacer las personas De esta comunicación Es que masticando chicle Bostezando O estornudando Es como puedes llegar a destaparlo Ajá Los movimientos de la boca Y ciertos movimientos Cuando hacemos esfuerzo Forzan a ese popote A que haya presión Desde adentro de la garganta Hacia afuera Hacia el oído Y la destapa A fuerzas Aunque no No se recomienda mucho forzarlo Porque lo está haciendo Para proteger el oído Claro Recuerden entonces Llévense esta enseñanza Aunque el oído está Alejado de la nariz Y la boca Está comunicado Claro Por una trompa Y no es trompa de elefante Se llama trompa de Eustaquio Eustaquio Muy bien Bueno pues Por eso Es que ustedes pueden entender Por qué a veces Nos enfermamos De la garganta Y sentimos Que nos afecta También el oído Porque es un ente completo La especialidad lo dice Otorrinolaringología Tratado del oído La garganta Y lo que es La nariz Como un ente solo Otitis Hablabas y nos decías Que era la inflamación Del oído Pero nos estás Al mismo tiempo Explicando Que hay Partes anatómicas Externa Media Interna Cuando hablamos de No es que tengo otitis ¿Qué es lo que se nos debe De venir a la mente? Otitis Pues en los niños La más común es esta Que se llama Otitis media En los En los pacientes Ya de diferentes edades Pero también en la infancia Hay otra otitis Que se llama Otitis externa Que es la típica Que pasa después De vacaciones Que yo creo que A muchísimos les pasó En estas En estas pasadas vacaciones Que después de estar Mucho tiempo en la alberca En el oído Por dentro de este túnel Que tenemos Donde se limpian malamente Las personas Con cotonetes Ese túnel Tiene la piel Muy muy delgadita Y así como Cuando nos metemos A la alberca Y vemos que nuestras manos Se hacen como de viejito Y se empiezan a descarapelar En el oído pasa igual La piel del oído Se empieza a descarapelar Y las bacterias Que están en el mar Y en las albercas Se meten muy fácil A grietitas Que se hacen en el oído Se infecta Y son dolores Terribles Que llegan con nosotros Que no les podemos Ni mover la oreja Fíjense Algo que Que parece Tan Tan simple Tan sencillo Y tan Que puede llegar A ser tan complicado Porque el dolor Finalmente Es muy muy importante Y voy a Regresar el cassette En cuanto a algo Que comentó La doctora Marisol Que es Que se limpian Con cotonetes Los oídos Y dijo Malamente Porque es Porque es una costumbre Pésima Que yo ya me la quité Que bueno La fuerza de que Llegó un día En que no oía Y dije ¿Por qué no oigo? ¿Y por qué no oigo? No Pues viene empujada La cerilla Bueno El perdón El cerumen Pero todo el mundo Le dice cerilla Cerilla A ver Platícanos eso Y el conducto Este túnel del oído Que todos tenemos Tiene unos pequeños pelitos Que son normales Y que se encargan Todo el tiempo De estar sacando La La Pielecita Que se descama Eso es normal Y Y los Estos pelitos Se encargan de sacarlo Pero si nosotros Metemos cotonetes Y estamos raspando Que hay Hay veces que gente Se mete hasta pasadores De la comezón Que tienen Se puede lastimar El conducto Y causar esta otitis Pueden lastimar Estos Estos pelitos Encargados De sacar la cerilla Y La cerilla Se empieza a acumular Entonces Se hace un círculo vicioso La gente Siente cerilla Se mete el cotonete Empuja la cerilla Y hace que Que se produzca Mucha Mucho más cerumen Porque la fricción Del cotonete Hace que se produzca Más cerilla Porque el oído Lo siente como Un cuerpo extraño Y se produce más cerilla Y se vuelven a limpiar Y más cerilla Y se vuelven a limpiar Entonces Se hace un tapón Enorme Además que el cotonete Puede dejar pelitos Y se hace una bola Como de De plastilina Pues de De cerilla Muy muy densa Y lógicamente Pues esto Es de enseñanza Y de aprendizaje Y va contra Lo que nos han Educado De que Límpiate bien Todos los agujeritos Exacto Es por fuera Por fuera nada más Sí, nuestros maestros Siempre decían Que los oídos Se limpian con los codos O sea Con nada Con los codos Solo por fuera Con una toallita La parte de la oreja Pero el conducto O sea El túnel del oído No se puede No se debe de tocar Ok Ahora El tema es Otitis Y ya nos explicó Que lo más frecuente En la edad infantil De los adolescentes Para atrás Es la otitis media Es la inflamación De este tambor Platícanos un poquito ¿Qué es lo más común? Virus Bacterias Hongos Este Tepocatas Culebras Bacterias Por mucho Es bacterias Porque Como El drenaje Que les decía Del tambor Que está conectado Hacia la nariz No está funcionando Se acumula moco Y lo primero Que crece Cuando no hay oxigenación En este tambor Son bacterias Y es cuando Se produce la pus Son unos Unos Unas bacterias Que se llaman anaerobios Que son los que Los que se acumulan Y los que hacen la pus Si puede haber Por hongos Es muy muy raro Eso ya más bien Pasa cuando Ya está perforado Y que la gente No se cuida De que no le entre agua Porque si el tambor Se perfora Si la membrana Timpánica Se perfora Tienen que cuidarse Completamente De aislar El oído Del agua Si no Se les va a seguir Infectando Y es cuando Se pierde La audición De por vida Porque eso Ya se infecta Tanto Que se afecta Otra parte Del oído Que está más adentro Y ya Es irreversible Que les parece Que interesante Pero tenemos Que irnos También A nuestro Bisturizazo Recuerda Que este Este programa Se transmite En vivo Desde la hermosa Ciudad de Guadalajara Jalisco Pero también Desde la hermosa Ciudad de Austin Texas Ciudades que Deberíamos de promover Hermanarlas Digo yo Digo mínimo Mínimo Hermanarlas Con este programa Quiero vivir Además de que Bueno Es mi Segunda ciudad Y vaya que Conocí ciudades En el mundo Cuando andaba En mis troperías De especialista Viví en varias Ciudades Pero El calor De la ciudad De Austin Texas No se compara Tenemos que irnos Al Bisturizazo Recuerda Que allá Está Mi buen amigo Nacho También está Mi queridísima Amiga Abby Y Edith Ni les digo Un par de mujeres Que le echan Todos los kilos Con un amor Increíble Y Nacho Bueno pues Que les puedo decir Un señorón Con un crecimiento Interior Impresionante Que da muestras De mucha bondad Y mucho trabajo Vámonos al Bisturizazo Recuerda Que estás En la mejor estación Así es Radio Mujer El sexto sentido De la radio Y como ve Camarón Al bebé El radiólogo Y a su compadre El entomólogo Y acompañado El cardiólogo Se esperó La bailar El son Y eso Que estás bailando Es caramelo Es caramelo Tesoro Caramelo Y eso Que estás bailando Es caramelo Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero vivir Hoy con nosotros La doctora Marisol Ceja Otorrinolaringóloga Nuestra colaboradora En otorrinolaringología Hablando de esta otitis Tenemos participación Carmen Moreno Me gustaría asistir Al concurso Al evento Donde concursará Puede dar información Y costo del boleto Si como no Ahorita les doy Les doy mi número De teléfono Y ahí les voy a tener Toda la información 36 16 60 10 Es el teléfono De mi consultorio Nada más Mi secretario Ahorita todavía no sabe Porque ayer Ya quedé confirmado Como concursante Para darles los datos Y todo Va a ser En el centro cultural El refugio Acá de Tlaquepaque El domingo 8 De octubre Domingo 8 De octubre Y el teléfono Yo se los doy Para que compren Sus boletos Recuerden Que esta es Una obra social Los concursantes Ponemos todo el corazón Todo el empeño En hacer la mejor paella Yo les voy a dar Chanza que sientan Que ganen los demás Porque la que yo voy a hacer Es la que va a ganar Digo eso O sea Ya está Dicho Y No se crean Y por otro lado Pues el dinero Que se recaude Va para una casa hogar Entonces pues Come rico Pruebas de las paellas Que quieras Y bueno Pues ayudamos A una casa hogar Ana María Ramos Aguilar Te pregunta Tengo titis crónica bilateral Y me haré una audiometría ¿Me podría dar su opinión? O sea Quiere decir Que hay otitis aguda Y otitis crónica Y otitis aguda Que se vuelve crónica Exacto Wow Si Si cuando Los pacientes Desde chiquitos Fueron Fueron Los típicos pacientes Que están otitis Tras otitis Tras otitis Y que nunca se los trataron O que lo trataron De manera errónea O que el paciente No tuvo cuidado De aislar su oído Del agua Siempre les decimos Que si se reventó el oído Se pongan un algodón Y una plasta de vaselina Para que no entre Absolutamente Nada de humedad Nunca Ni cuando se bañen Porque este tambor Es estéril Es completamente Limpio Y cuando se rompe La membrana timpanica Tiene contacto Con el medio ambiente O con el agua Que es De la regadera Que está sucia Bueno Más bien Que no está estéril Y se infecta Y permite Que no se Que no se cure nunca Y es cuando pasa esto Que ya tienen Años y años Y años Con el oído perforado En los niños Normalmente Se hace una perforación Y a los 3, 6 meses Se cierra solita Pero en los Ya cuando Llegan adultos Con esta perforación Quiere decir Que hubo algo mal O el tratamiento mal O los cuidados Del paciente Que estuvieron mal Este Y me pide Mi opinión En la audiometría Si me permite Dar los teléfonos Es 33 12 65 07 06 Y la audiometría Es un estudio Donde Repetimos el teléfono Despacio Marisol Gracias Es 33 12 6 5 07 06 La Les decía Que este estudio Es un examen Que Que analiza Cada parte del oído Para ver Si solo El problema Es el tamborcito O si ya se afectó Más profundamente Algún nervio O algo En la audición Por eso Se lo van a sacar Ok Para poder entender Como esta eso Del tamborcito Que se perfora Me quiero imaginar Que se infecta Dices por bacterias Se llena de material Purulento Y como una espinilla Truena y sale Que agarra un agujero Y sale Así es A ver Platícanos Como es este proceso Si O sea La membrana timpánica Que es parte del tambor El tambor Tiene un drenaje Que es un popote Que se conecta Como un popotito Que se conecta Hacia la nariz Si la nariz O la garganta Se inflaman Este drenaje Se tapa Por lo tanto El moco Que se produce Normal en el tambor No tiene por donde salir Ya no hay drenaje Entonces Se empieza a acumular Tanto moco Que tiene que salir Por algún lado Y si ya no tiene drenaje Se revienta La telita del tambor O se revienta El tímpano Y sale Hacia la oreja Y se hace Boquete Si Se hace un hoyo Se hace un vil hoyo Y si Si fue pequeño Si fue del menos Del 10-15% Del tamaño De la tela Del tamaño Del tímpano Se cierra normalmente En unos 3 meses Pero si es más grande Si va a requerir De cirugía O Lo que mencionabas tú De que se meten El agua De la regadera O sea Lo que mencionaba La doctora No está estéril O sea Tiene bacterias La de la alberca Ni se diga Si Entonces Si no tienen Esas precauciones Están infecte E infecte Y es cuando se vuelve crónica Si es cuando se vuelve crónica Pero sobre todo Se vuelve crónica Cuando no se está resolviendo La base del problema O sea Aquí la base Es que el drenaje Está tapado Si no se resuelve Que la nariz Se desinflame O que quitemos Las adenoides En los niños Que se desinflame La garganta Que es lo que está Tapando el drenaje El oído Se va a seguir Infectando Y se va a seguir Reventando Y las causas Del que esté Tapado el drenaje Es todas Las que les comentaba La rinitis alérgica Una desviación De tabique Unas adenoides Grandes Que son como las amígdalas Pero están por detrás De la nariz Todo eso tapa El drenaje Y hace que se esté Reviente Y reviente el oído Entonces Mientras no se resuelva eso No se va a resolver Lo del oído Te preguntan Aquí está Lindo día Saludos ¿Qué hacer O qué pasa Cuando te subes Al avión Y entra ese zumbido Que uno no aguanta ¿Y cómo un zumbido Te llega a doler? Eso es porque Se está Si se tapa Bueno Comentábamos Que quien está Encargado De controlar Las presiones Para proteger El oído Es la trompa De obstáquio Si la trompa De obstáquio Que es un popotito Se tapa Jala La membrana timpánica La chupa Y duele Y causa una alteración En la audición Este tambor Es el encargado Pues de De poder Transmitir Los sonidos De afuera Hacia adentro Pero si Esta membrana timpánica Está chupada Completamente Hacia el popotito Causa ese ruido Es un ruido Falso Por así decirlo Un ruido forzado Porque está Moviendo la membrana Timpánica Por la falta Por el exceso De presión Que hacer Pues pueden Comer Masticar chicle O para evitarlo Se pone un spraycito Que es oximetasolina Desde la mañana Para que no les pase Eso en el avión Si te pasa muy seguido Pues ya prevenirle Porque Exacto Se puede lastimar El oído De por si que Cuando despega Y cuando aterriza El avión Así siempre Como que nos ponemos Nerviosones Y sobre de eso El dolor No oigo Siento el zumbido Pues ya preventé Desde antes Exacto Hola Me divierte Su programa Doctor Priego Muchas gracias Una pregunta Para la doctora Mi esposo Tiene asma Desde que era muy pequeño Ahora con 44 años Ha ido perdiendo La capacidad De escuchar ¿Hay alguna relación Entre el asma Y esta situación? Gracias Que tenga muy buen día Si puede ser Puede ser un daño crónico Si los asmáticos Es muy común Que tengan Rinitis alérgica Las rinitis Hacen que los cornetes Que son unas bolitas Que están adentro del oído Del oído Perdón De la nariz Se inflamen tanto Que causen una presión Alterada en el oído Y causar una alteración En la audición A la larga Hola Buen día Tengo una pregunta Para la doctora Tengo un hijo De 12 años Él respira por la boca Pienso que son las adenoides Él desde pequeño Tiene una condición Esa condición De respirar por la boca Quisiera saber Si necesitará cirugía O no Y también preguntar Si para hacer una cirugía Le checan su corazoncito Porque me da miedo Que lo anestesien Y le falle el corazón No tiene problemas De corazón Pero a veces pienso Que sí Porque él suda mucho Y se agita mucho Espero Y pudieran responder Gracias Soy Liliana Martínez Soy de Zapopan Pero vivo en Zacatecas Y me gustaría saber Si por teléfono Pudiera aclarar Mis dudas La doctora Y si me pasaran El número de teléfono De ella Por favor Un saludo Para usted Doctor Gilberto A diario lo escucho Desde Zacatecas Sí Pues sí Por supuesto Que podrían ser Las adenoides Hay que evaluar Con una radiografía Para ver si de verdad Eso es lo que está tapando Y normalmente En los niños Siempre se pide Siempre se pide Una valoración Cardiológica Ya que Si tienen alteración En su ventilación Sobre todo Por las noches Si vale la pena Siempre una valoración Cardiológica Prequirúrgica Por los riesgos De la anestesia En realidad Son muy pocos Los riesgos De una anestesia En los niños Ya hoy en día Pero No hay problema Pues si le hacen Una evaluación Repítenos el teléfono Es 33 12 65 07 06 Es un celular Es un celular Entonces si te hablan de fuera Le tienen que marcar 045 Exactamente O si es de celular a celular Nada más Anteponiendo el 33 12 65 07 06 Muchas gracias Vámonos a continuar Porque Bueno Tenemos que irnos al bisturizazo Le dice un loco Otro loco Hey amigo Vamos a jugar Y el otro loco Le contesta No puedo Porque ando con vómito Y diarrea No importa Tráetelo Si acá jugamos Los cuatro Hombre Vámonos El otro rinolaringólogo Ologo Como antes también el geólogo Ologo Y como luego el robo Ologo Ologo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe Radiólogo Ologo Y a su compadre Y a su compadre El entomólogo Ologo Y acompañados El cardiólogo Ologo Se fueron a bailar el son Y a su compadre 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 Me llegó una alerta Que es importante Que usted tome mucha atención Sobre todo los varones No vayan a caer en el engaño Porque bueno Hay cada engaño en internet Este es un nuevo fraude En Mercado Libre Cuidado con las compras Con internet Los varones Cuidado Un amigo pagó Mil doscientos cincuenta pesos Por un aparato Que agrandaba el pene Y lo único Que le mandaron Fue una lupa Entonces por favor Tengan mucho cuidado Es que a veces No hay de otra Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado En la recta final De este su programa Quiero vivir Hoy con nosotros La doctora Marisol Ceja Ella es médico Médica Porque es correcta La palabra médica Otorrinolaringóloga Y bueno Pues con muchísimas preguntas A ver Buen día Doctor Priego Soy Grace Ochoa De San Antonio Texas Ay que padre Que nos escuchan Desde tantos lugares Tengo sesenta años Por favor Pregúntale 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 A su invitada De tu y de usted A ver Que pasa Grace Pregúntale A tu invitada Pues aquí todos somos jóvenes Hombre ¿Por qué razón se oye Un zumbido Esfasoso Espantoso En el oído Me quiero Imaginar ¿Será Que me estaban Reventando el tímpano? No me duele Gracias El El acúfeno O sonidos En los oídos Que así se llama Acúfeno Es todo un tema Es muy muy extenso Las causas son Increíblemente Muchísimas Este Si quiere Pues me puede hablar Y le explico Un poquito más extenso Pero si es Es todo un tema Pues hay que hacerlo ¿No? Si lo podríamos hacer Lo que es el tínitus Y el acúfeno Los ruidos ¿No? Los ruidos en los oídos Y como ahora Digo Esto yo no lo sabía Como los aparatos De audición Te crean la misma frecuencia Para bloquear el sonido Exacto Si hay algunas terapias De ese tipo Si A mí me sorprendió Así dije Wow Doctor Priego Mi hijo de 17 años Se limpia de noche Los oídos Él dice que siente Mucho alivio Él todo el tiempo Tiene la nariz Tapada y torce mucho Pero no Lo puedo hacer Que tome medicina Toda la vida Padeció de dolor De oídos Pero no He sabido Que se le reviente Lo llevaré a ver Al médico Vaya que se aprende Con usted Feliz día Gracias ¿Qué hacer en estos casos? Si no le gusta Tomar medicinas En realidad Yo creo que va a ser Cuestión de ponerse Spray en la nariz Es más fácil Convencer a un niño Que se ponga algo En la nariz A que se tome algo Yo creo que va a ser Solución ¿Y este spray Lo que hace es? Desinflamar la nariz Para desinflamar El drenaje La trompea Que se abra el drenaje Y que salga Todo el moco Del oído Para que ya no se reviente ¿Algún spray En especial? Es mometasona O fluticasona En spray Para que Claro Que no hay Como ir al médico ¿Por qué? Porque te revisan Con aparatos Muy sofisticados Para ver exactamente Cuál es el El tipo de problema Hola doctor Priego Hola buenos días A mí me Doctora A mí me quedó A mí me quedó Zumbido en los oídos Porque nadaba En el mar Y nado En al ver Que ese ruido Ya no se va a quitar Mil gracias Soy Rocío Peña Pues habría que hacer Una audiometría Que es un examen De audición Para ver Cuál Cuál de las partes Del oído Está causando Ese ruido Y ver si tiene solución Francisco Álvarez Felicitaciones doctor Excelente programa Muchas gracias Francisco ¿Qué fue primero? ¿El huevo O la gallina? No sé Está muy difícil eso No sé Otorrino Me quiero imaginar Que es como La infección ¿Qué fue primero? ¿La tapadura de oídos Y luego la infección? ¿O la infección produce La tapadura? No, normalmente Normalmente se tapa El drenaje o la nariz Y de ahí Viene la infección de oído Yolanda Zavala Tengo un problema De audición Donde diario Se me tapa el oído Y zumbido Y tengo que taparme La nariz Soplo Y así se me destapa ¿Qué es lo que Debo de hacer? Eso se llama Ototubaritis O sea Inflamación del drenaje De esta trompa de eustaquio Y hay que ver ¿Cuál es la causa? Hay que revisarla Pues para ver Saber ¿Por qué se le está tapando Ese drenaje? Yo recuerdo Que Mi buen amigo Gonzalo Solís El doctor Gonzalo Solís Que ha sido Tu maestro Él una vez Comentó De No sé ¿Cómo estuvo? Que estábamos ahí En el hospital Y alguien estornudó Y se tapó la nariz Y él volteó Y le dijo Eso que estás haciendo Es peligrosísimo A ver Platícanos Porque esto puede ser Una costumbre Populi Y puede No sé qué daños Te puede hacer Sí Se recomienda siempre Que estornuden Abrir bien bien la boca Y no tratar De bloquear el estornudo Porque Si se tapa la nariz El moco Que hay normal En el drenaje Se regresa Hacia el oído Y puede Alterar la presión En el oído Y alterar la audición O infectarse Entonces No se tapen Dejen que salga El estornudo Libremente Que salga A gusto Rico Yo por ejemplo Por herencia Como que un estornudo No queda uno contento Entonces son cinco estornudos Seguiditos Seis estornudos Seguiditos Pero es bien curioso Porque tienen una tonalidad Hasta que el último Cambia de tonalidad Es cuando ya descansas Y ya dejas de estornudar Es el más fuerte Sí Igual Igual Este Al sonarse la nariz Se recomienda siempre sonar Primero un poro Y luego el otro Primero una fosa nasal Y luego la otra ¿Por qué Uno se estornudan una vez Y yo por ejemplo Estornudo cinco o seis veces? Se llama estornudos en salva Uno tras otro Tras otro Y es común en pacientes Que son muy Que sube aérea Reacciona de manera exagerada Al medio ambiente Se llama hiper reactividad Ah bueno Pues entonces soy Hiper reactivo Para que se pongan truchas Ana Rosa González ¿Qué tan recomendable Es lavar los oídos Y nariz En casa Con agua con sal? La nariz Por supuesto Que es recomendable Tres veces al día Ayuda muchísimo A que el moco funcione Como debe funcionar Pero los oídos Jamás Jamás Hay que meter nada Decían que Todo lo que Te atrevas a meterte Al ojo Te lo puedes meter Al oído Pero si te metieras Agua con sal Al ojo Ok Meto el al oído Pero si no No Así es Buen día doctor Felicidades por su programa Y su invitada Muchas gracias Pregunto Siento los oídos Inflamados Y he tenido Vértigo recurrente Agradezco su atención Saludos Es común Lo que mencionabas Como se llegan a afectar Si se inflama el oído Y tienen vértigo Si puede causar mareo El vértigo Como ya habíamos hablado Alguna vez Es la sensación de giro Pero el Difícilmente una infección De oído Puede causar sensación de giro Pero mareo O sea la sensación De que se mueve un poquito El piso O desequilibre un poco Eso si puede causarlo Como la canción del mareado Camina y se va de lado Exacto Querido amigo Exacto Exacto Te vas de ladito Sí Sí, sí, sí Ok Es común Cuando estás hablando De este tipo de situaciones A mí me gustaría que nos dijeras Que nos contestara la siguiente pregunta ¿Es cierto que nuestro oído interno No nada más oye Sino también es el centro del equilibrio? Claro El oído interno Está por dentro de un hueso Que se llama peñasco Y está conformado por dos cosas Una estructura que se llama cóclea Que es un caracolito Que es como una maraña de nervios Que son los encargados de traducir Todos los sonidos que entran al oído Los traduce al cerebro Y la otra parte Son como unos toboganes Unos aros Unos canales Que se encargan de decirle al cerebro En qué posición está la cabeza Entonces el oído interno Tiene parte de audición Y parte de equilibrio Es el encargado de la traducción De estas dos sensaciones Ok ¿Qué hacer con una otitis Inflamatoria infecciosa Que llega contigo Un niño de 8 años En donde tú dices Tiene una otitis bacteriana? Ok Si ya está reventado el oído Si ya la membrana timpánica Se reventó Lo primero es aislar El oído del agua Decirles que siempre Se tape en el oído Para entrar a la regadera Antibiótico tomado Y antibiótico puesto Con unas gotitas Si no se ha reventado La membrana timpánica Que ojalá lleguen En ese lapso Lo ideal entonces Es tratamiento Desinflamatorio Y por la nariz Para poder Porque es la única manera De llegar al drenaje Del oído A través de la nariz Desinflamar ese drenaje Y que todo el moco Que esté El moco y la pus Que está acumulado En el oído Salga por el drenaje Y ya no se reviente La membrana timpánica He oído Que ustedes a veces Hacen esa perforación Para mitigar El dolor Ya no se prefiere Hacer eso Porque en muchas ocasiones Por falta de cuidados De los pacientes O por falta De una buena cicatrización No cierra Entonces es mejor Evitar Evitar nosotros Hacer ninguna perforación Dejar libre La trompa de eustaquio Y antibióticos Exactamente Tu teléfono De nuevo Doctora Marisol Ceja Otorrinolaringóloga Gracias Es 3312650706 Te agradezco muchísimo Muchísimas gracias Y vamos poniendo De tema ese ¿Qué te parece? El acúfeno Muy bien Los ruidos en el oído Ruidos en el oído Nuestro siguiente tema El tiempo se fue rapidísimo No me queda más que decir Gracias Ahí estuvo Toño En los controles Moni En los teléfonos Rosy en la producción Y un servidor Gilberto Aquí en la conducción Recuerda Si tu médico Te prohíbe el café O el chile No le hagas tanto caso Que no hay evidencia científica De que hace daño Pero si tu médico No cree en Dios Te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos mañana Que Dios te bendiga Y esto que estás bailando Es caramelo Tesoro caramelo Todavía es los chile Están ahí en el círculo